Muy buenos días, les saludo a Marilyn Rivas en nombre de todo el equipo. Allí tienen el 1 por 10 del Buen Gobierno. Hoy inicia la conformación de las Bricomiles, Brigadas Militares Comunitarias de Educación y Salud. En esta primera fase se abordará el tema educativo. De inmediato vamos a establecer un contacto con nuestra compañera María Jiménez. Iniciamos esta transmisión desde la Unidad Educativa Nacional. Gabriela Mistral, ubicada en la parroquia 23 de enero en Caracas, a propósito del despliegue nacional en todas las instituciones educativas del país para la conformación de las Brigadas Comunitarias Militares de Educación Bricomiles. Una jornada que lidera la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. Bueno, muy buenas tardes para toda Venezuela. Aquí estamos dando cumplimiento a una instrucción que dio el presidente de la República, Nicolás Maduro, apenas volvió de su exitosa gira euroasiática. Nos dijo, conformemos las Brigadas Comunitarias Militares de Educación y de Salud. Y hoy, sábado 25 de junio, estamos desplegados en todo el territorio nacional, justamente dando cumplimiento, conformando las Brigadas, las Bricomiles, junto al Poder Popular, al Partido Socialista Unido de Venezuela, los diputados de la Asamblea Nacional, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los movimientos populares. Bueno, estamos todos en conjunto conformando las Brigadas, las Bricomiles, hoy de Educación. Muy importante, aquí está la ministra del Poder Popular para la Educación. Estamos ya casi en 21 mil planteles a nivel nacional. Y nosotros estamos acá, en el 23 de enero, en la Unidad Educativa Nacional, Gabriela Mistral, una unidad educativa que tiene preescolar, primaria, educación media, general. Más de mil estudiantes atiende esta unidad educativa, que tiene ya 87 años, nos dice su directora. 87 años, Yelix, más viejita que nosotros. Pero bueno, aquí está este método del 1 por 10. Aquí estamos cruzando información del levantamiento propio, hecho por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, pero también del reporte de toda la población venezolana. El 1 por 10. Y el 1 por 10 nos está derivando, bueno, los planteles educativos que hay que intervenir, que hay que reparar, que hay que hacer mantenimiento. Ustedes saben el impacto que ha tenido el bloqueo criminal contra nuestra patria en materia de salud, en materia de educación, de alimentación. Bueno, cómo se buscó la asfixia del pueblo venezolano, bueno, buscando por todas las vías el bloqueo y la persecución criminal contra nuestra patria. Por eso, hoy el pueblo venezolano, victorioso, invicto, como fuimos invictos hace 201 años en la batalla de Carabobo, con ese mismo espíritu, invencible, el pueblo venezolano ha resistido victoriosamente. Así que hoy es un día muy importante para el país, porque bueno, estamos abocados en todas las comunidades a la reparación de los planteles educativos a nivel nacional. Estamos abocados en el punto y círculo, justamente buscando el impacto en los alrededores, que también las empresas públicas, las empresas privadas puedan aportar, Yelixi. Bueno, yo quiero que tú nos hables un poco más de la conformación tanto de las brigadas coordinadoras organizativas y las brigadas operativas. Bueno, sí, déjeme darle la más calurosa bienvenida, vicepresidenta Adelce Rodríguez, a este, diríamos, hermoso acto. Un acto lleno de amor, un acto lleno de entusiasmo, de alegría. Hoy, pues estamos cumpliendo, como usted lo ha dicho, la instrucción de nuestro presidente, Nicolás Maduro, y junto al pueblo estamos desarrollando esta hermosa actividad. ¿Cómo conformamos las Bricomiles? Bueno, son brigadas del Poder Popular. Brigadas que junto también a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estamos conformando junto a nuestros maestros, maestras, padres, representantes, estudiantes de los distintos planteles educativos. Y bueno, todos juntos vamos, pues, a reconstruir, a reparar nuestras instituciones. Bueno, esta institución, como usted puede observar, vicepresidenta, bueno, necesita ser impermeabilizada totalmente. Esta institución también necesita que se le arreglen los baños, la luz, el agua, la cocina, el auditorio. ¿Por qué? La pintura para embellecer y la meta, como ha dicho el presidente, es que podamos nosotros en septiembre regresar con nuestra muchachada, felices a las instituciones educativas, pese al bloqueo económico. A la pandemia el pueblo sigue con su esperanza en el uno por diez del buen gobierno, vicepresidente. Así es, querida Yelixi. Bueno, aquí también está el presidente de la Comisión de Desarrollo Social de nuestra Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional junto al pueblo venezolano, atendiendo las necesidades de nuestro pueblo. Nada va a derrotar a Venezuela. Ahí vimos la gira victoriosa que tuvo nuestro presidente. Seis países y Venezuela brillando en el mundo. Bueno, todo el mundo entusiasmado con Venezuela. Saber cómo Venezuela ha podido enfrentar uno de los bloqueos criminales más terribles y aquí está victorioso. Aquí nos está acompañando la música, Yelixi. ¿Qué nos dices tú, Pedro? Bueno, vicepresidenta, también se desplegó la Brigada 256. La Brigada 256, compuesta por los diputados y diputadas del Bloque de la Patria, están en todo el territorio nacional. Aquí está Carolina Sestari, diputada por Caracas, que se asignó para esta parroquia, para revisar, atender, recorrer todas las escuelas, liceos que en este plan del funcionamiento de las bricomiles comienza el día de hoy. Brigadas comunitarias, militares para recuperar nuestras escuelas, nuestros liceos y la educación, una de las prioridades establecidas por nuestro pueblo y nuestro presidente. Así es, y volveremos a clases, además del programa, Una Gota de Amor, que ya está activada, que el presidente había aprobado recursos para el programa Una Gota de Amor, interviniendo los planteles educativos. Ahora venimos con la fuerza del pueblo, con la fuerza de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del Poder Popular Organizado, de la Asamblea Nacional, del partido, todos juntos, y la comunidad, todos juntos, vamos a hacer una callapa con las brigadas, las bricomiles comunitarias militares de educación para la recuperación de nuestros planteles. Me ha pedido también el presidente, ustedes saben que el presidente ha advertido, ha alertado a la población que debemos seguir tomando las medidas de control y de prevención del COVID, porque, bueno, empieza a haber un crecimiento. No podemos abandonar la mascarilla, pero lo más importante, ¿saben qué es? La vacunación. Y nos ha pedido también el presidente de Yelix, que antes de que se vayan nuestros muchachos de vacaciones, hagamos un barrido también en las escuelas, para que el personal docente, los trabajadores, todo el mundo se vacune, hay que vacunarse. Y los que ya se vacunaron, y han transcurrido cuatro meses desde su última dosis, deben ponerse la dosis de refuerzo. Entonces, el COVID ya no es como lo conocíamos en el año 2020, ¿verdad? No habían antivirales, no habían vacunas. Ahorita tenemos cómo defendernos, pero depende de nosotros, depende de nosotros que con conciencia nos vacunemos, hagamos el refuerzo. Así que el llamado es a reforzar. Y el presidente le ha dicho a la ministra Magali, bueno, Magali, vamos a hacer barrido, todo el mundo a reforzar. Siéntense, hermanos y hermanas. Aquí estamos con las brigadas, forman parte de las brigadas, ¿no es así, Yelix? Así es. Bueno, que tenemos acá nuestra milicia, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está el movimiento Somos Venezuela, está también la comunidad organizada de acá, la Alexis Vive, la Fuerza Patriótica de Alexis Vive. Estos son los colectivos de amor, de construcción, el movimiento bolivariano de Venezuela, está también acá. Bueno, están los padres y representantes que están representados. Nuestra madre cocinera también está por allá. Y la juventud del partido, la OVE. Bueno, está todo el mundo. Vamos a hacer una callapa organizativa, con mucho orden. Aquí está, yo quiero darle la palabra a la directora de este instituto, porque la directora del instituto es la coordinadora de la brigada organizativa. Es la que permite hacer el levantamiento, ver las condiciones. Bueno, estamos aquí en el patio y el jardín de esta unidad educativa, que tiene 87 años. Es la que va a estar coordinando que los trabajos se hagan correctamente, que la intervención se haga donde debe ser. Y bueno, como dije, en este punto y círculo deben intervenir empresas públicas, privadas, donación y dotación de materiales, de pintura, bueno, cemento, todo lo que haga falta para la recuperación de las escuelas. ¿Qué nos dice la directora? Bueno, que nada, muy buenas tardes. En realidad, muy contenta de estas visitas importantes acá en nuestra institución unidad educativa Gabriela Mistral. En realidad, quisiéramos darle un aplauso a todo este personal, a todo ese padre representante, a nuestros jóvenes que están presentes hoy acá, a la bienvenida de nuestra vice y de nuestra ministra de Educación. En realidad, estas brigadas han sido bastante importantes, ya que es una carga para llevar todo ese plan de acción que se debe ejecutar aquí en el plantel. Tenemos lo que es la brigada de coordinación con nuestros compañeros acá, del frente de la comuna, lo que es Movimiento Bolivariano de Familia. Somos Venezuela, ¿verdad? En lo que es la OVE, muy importante, que es nuestros estudiantes. El llamado es de nuestro presidente Nicolás Maduro para unirnos, para edificarnos en lo que es ese enfoque en la unión. Esa unión que debe ser padres, representantes, lo que es la familia, la escuela y comunidad. Entonces, yo creo que ya llegó la hora y el momento de seguir adelante y siempre de la mano con nuestro presidente Nicolás Maduro, que es el que en realidad ha llevado a cabo todo este proyecto. Muchas gracias por estar acá. Fíjense qué importante, ¿no? Hace un poco más de un mes, el presidente lanzó el 1x10, a conformar el 1x10 en todo nuestro territorio y a reportar a través de la línea 58 del BNAP, bueno, situaciones que estén afectando colectivamente a la población. Y de este 1x10, apenas un mes después, ya estamos desplegados en el territorio nacional con las bricomiles, las brigadas comunitarias, militares, en este caso, de educación. Ya hay fecha también para el lanzamiento de las bricomiles de salud. Y bueno, actuando. Reporte del pueblo, respuesta para el pueblo. Inmediatamente el pueblo reporta, inmediatamente hay respuesta. Y bueno, cuando hay respuestas que toman más tiempo o requieren y exigen cantidades de recursos que ustedes saben por estos tiempos complejos del bloqueo, se informa. Pero lo importante es que tanto el pueblo como todas las instancias de gobierno estamos alineados, en sintonía, en contacto permanente para atender las necesidades de nuestro pueblo más sentida. Así que, hoy con estas bricomiles, Yelix, a nivel nacional, es importante. Aquí todo el mundo debe incorporarse. Aquí la unidad educativa, bueno, determina qué personas de la comunidad, aquí estamos en el 23 de enero, una parroquia histórica, combativa, de Caracas, pueda decirse qué personas tienen conocimiento, habilidades, experiencia en materia de obras civiles. Fíjese la importancia que ha dado el presidente a este programa, que hay cuatro vicepresidencias sectoriales activadas del gobierno en esta tarea. La vicepresidencia recién creada de salud, educación, ciencia y tecnología con la ministra Gabriela al frente. La vicepresidencia de soberanía y paz con nuestro general en jefe, Padrino López, al frente. La vicepresidencia de obras y servicios públicos con el general en jefe Néstor Reverol al frente. Así que tenemos varias vicepresidencias, cuatro vicepresidencias activadas directamente en esta tarea y todos los ministerios encargados con tareas, con responsabilidad allí. Y está la vicepresidencia también del socialismo social y territorial para todo lo que tiene que ver con la coordinación del poder popular, de las comunas, de los movimientos sociales. Aquí nadie se queda en casa. Estamos en despliegue para atender a casi 21 mil planteles a nivel nacional. Y entonces estamos dando ya inicio, Yelix, a este despliegue a nivel territorial. Sí, vicepresidenta. Quería también informarle a nuestro pueblo que hoy nos está siguiendo a través de BTV que el gobierno bolivariano que dirige el presidente Nicolás pues tiene sus diversos sistemas también para todo lo que tiene que ver el récord de actividades que vamos a realizar. A través del Ministerio del Poder Popular siguiendo su instrucción vicepresidenta tenemos esta plataforma que se conoce como Sígueme. Aquí se van a registrar y están ya registradas todas las escuelas a nivel nacional. teníamos una población de 20.634 escuelas que a lo mejor en el día de hoy por este despliegue tan importante van a aumentar pues el número de escuelas. Allí pues a través del 1 por 10 del gobierno podemos nosotros hacer el cruce y saber cuántas escuelas se van a atender en la primera fase que estamos hablando de más de 3.000 escuelas que ya han sido reportadas por nuestro pueblo participando de manera directa con el presidente de la república y él nos da la instrucción. Entonces esa primera fase ya la tenemos. Nosotros podemos ver a través de este sistema que podemos ver pues en pantalla agradezco al sistema ya las escuelas cómo se ha ido levantando cómo se van a reportar en este sistema también cada una de las brigadas que se están constituyendo a nivel nacional. el presidente puede hacer a través de este sistema también un seguimiento y control a toda la tarea que ha sido asignada al pueblo organizado y a sus ministros ministras gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas y el mismo poder popular activado y el pueblo activado pues en esta hermosa tarea que en el día de hoy estamos pues instalando a nivel nacional quisiera pues también vicepresidenta reconocer el trabajo de cada uno pues de los ministros ministras con responsabilidades que hoy están desplegados en todo el territorio y lo vamos a poder observar a través de los diversos medios de comunicación social el próximo sábado vicepresidenta que hacer después de constituida pues tanto la brigada coordinadora y la brigada operativa el próximo sábado es 2 de julio el 2 de julio desplegamos la tarea ¿dónde la desplegamos? en primer lugar y en la primera fase en todos aquellos colegios que se han reportado a través del 1 por 10 del buen gobierno entonces aquí está usted puede observar ahorita la carga vicepresidente en este sistema que es el plan pues de recuperación de infraestructura mi escuela bella mi universidad bella y ya aquí tenemos 992 constituidas tanto a nivel coordinador y 309 a nivel operativo porque tiene esto una carga bien importante recogemos todo todo la infraestructura completa y Lara está de primero yelixe bueno vamos a Lara portuguesa trujillo carabobo aragua azul y atáchira falcón distrito capital a ponerse las pilas pedro infante ahí vamos a nivel nacional este punteado indica la conformación y cuántas están ya que son operativas de agua tenemos 502 de electricidad gente que ya sabe de electricidad 561 de gas 460 pintura 845 de baño todo el tema de lo que tiene que ver pues porque debe tener conocimiento como usted decía al inicio tenemos 543 albañiles 658 de techo para impermeabilizar 595 plomería 523 y impermeabilización 660 y agua 502 ahí vemos todas las necesidades del plantel educativo y cómo la comunidad puede sumarse a esta tarea tan importante las brigadas las coordinadoras y la operativa ese es el sistema sígueme así es ahí hacemos el levantamiento fíjense ahí está el mapa de Venezuela y esos puntos azules significa donde se han ido conformando ya las brigadas coordinadoras y operativas es la tecnología la plataforma tecnológica al servicio del pueblo venezolano y en conexión directa con nuestro pueblo es muy importante con este sistema y el Ixer entonces la brigada coordinadora hace una distribución del trabajo que van a hacer estas personas que se han registrado en su comunidad que tengan conocimiento que tengan experiencia que tengan la sabiduría para abordar los trabajos así que hay bloqueo criminal pedido pedido por los extremistas sí pero han podido con el pueblo de Venezuela no ni podrán el pueblo venezolano se levanta sobre sí mismo sobre su historia bueno gloriosa digna de nuestro ejército libertador y aquí está victorioso y venciendo así que bueno Yelixen adelante las bricomiles a nivel nacional y nosotros de aquí le damos el pase al general en jefe Padrino López quien está también dando inicio al despliegue en la comunidad que le ha correspondido todos los vicepresidentes sectoriales en acción mayor por amor a nuestros niños a nuestros padres a nuestros representantes y a nuestros docentes y sus trabajadores así que con las bricomiles a vencer ¡Gracias! 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 La Comunitaria 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 Una escuela para todos y con buena educación, con brigadas militares y también comunitarias, con la luna escuela unida y también humanitaria. Brigada comunitaria, militares escolares, la línea presidencial que sigue la educación. Brigada comunitaria, militares escolares, la línea presidencial que sigue la educación. Aquí vamos presidente con toda organización, visitando las escuelas y su recuperación. Trabajamos con ejemplos, con la patria y el amor y ofreciendo a nuestros niños la mejor educación. Brigada comunitaria, militares escolares, la línea presidencial que sigue la educación. Brigada comunitaria, militares escolares, la línea presidencial que sigue la educación. ¡Huya, huya, 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 huya! ¡Hepa! Este verso nos lo dio la ministra, ¿eh? Esa es para mí, esa es para mí, la alegría va, va, va. Mira que vamos a reparar todas nuestras escuelas, ¿eh? Para nuestros muchachos y nuestras muchachas, ¿eh? Así es. ¡Gracias! 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 Bien, es la conformación de las brigadas comunitarias militares de educación en la Unidad Educativa Nacional, Gabriela Mistral. Una jornada que lidera la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, acompañada de toda la comunidad educativa. En esta jornada que se propone la reparación de las infraestructuras educativas para facilitar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades académicas, culturales y deportivas necesarias para los niños y niñas de la República Bolivariana de Venezuela. Han estado desplegadas las unidades de batalla Bolívar Chávez, jefes de calle, así como del movimiento Somos Venezuela, para establecer criterios de prioridad de acuerdo a los casos recibidos en la plataforma del 1x10 del buen gobierno de la aplicación VENAD, quienes procederán al levantamiento de las necesidades a ejecutar los trabajos de reparación de toda la infraestructura educativa que ha sido reportada a través de esta aplicación. Recordemos que esta ha sido una instrucción del presidente de la República, Nicolás Maduro, para la creación de las brigadas comunitarias militares para el sector salud, pero también para el sector educación, las cuales se desplegarán en todo el país y las cifras que han dado las autoridades superan las 900 brigadas comunitarias militares que se han activado e instalado en el territorio nacional. Desde la popular parroquia 23 de enero en Caracas se desarrolla esta conformación para ir a la reestructuración de los planteles educativos y que más de mil estudiantes de esta institución académica se van a favorecer con la activación de estas brigadas comunitarias militares bricomiles. Es parte del contexto en el que se desarrolla esta destacada actividad. Con estas imágenes nosotros vamos a retornar el contacto al estudio de Venezolana de Televisión. Adelante.